Amigos, ustedes ya saben que esta es mi marca favorita de rines de toda la vida. ¿Qué onda amigos? Espero que estén pasando un día súper chingón. El día de hoy traigo un video para entretenerlos un poquito más en esta cuarentena. Y quiero mostrarles mi colección de EBS que a lo largo de muchos años he ido coleccionando. Y son cosas muy curiosas y que también tienen historias muy chingonas y anécdotas que he pasado con todas estas cosas. Amigos, ustedes ya saben que esta es mi marca favorita de rines de toda la vida. Y también van a decir, ¿qué onda? ¿A poco EBS ha sido otro tipo de accesorios? Sí amigos, en los 90s EBS empezó a fabricar también otro tipo de accesorios después de todo su éxito. Y esta marca para mí es muy especial porque yo crecí con ella. Yo veía como mi papá, como mis tíos, como mis primos siempre hablaban de esta marca y la ponían también en sus autos. Y pues yo crecí con la idea de que EBS es lo mejor en rines. Y no estoy equivocado amigos, esto es lo mejor que hay ahí afuera para sus carros. Y pues bueno, la obsesión con esta marca para mí nace igual desde muy chico. Incluso cuando yo los veía en los caribes, en los MK2 y me encantaba como se veían. Y siempre tenía la idea de que unos BBS, unos BBS, hasta que pues ya con el tiempo pude comprarme mi primer juego de rines y después algunos accesorios también. Pero el día de hoy quiero platicarles la historia de estos accesorios, de mis rines y de todo porque como les decía son historias muy chidas. Vamos a arrancar con estos rines que son unos BBS RC. Que este modelo lo sacó un Audi, que de hecho estos rines son 5 en 112 originalmente, pero pues yo los rebarrené a 5 en 100. Hay un video que subí hace poco que ya les trae todos mis carros, ya les platico sobre mi GLI. Y se me olvidó en ese video platicarles, estos fueron los primeros rines que le monté a mi GLI. De hecho aquí iba a aparecer una foto para que vean como se veía. Y bien, estos rines son algo raros porque son en 17 pulgadas, pero todos los BBS RC son siempre planos, pero estos son convexos. Y si se fijan, los rayos llegan hasta la orilla del rin. Es algo muy curioso de estos rines y los hace un poco raros. Pero se los quité a mi GLI porque los veía muy pequeños y no me llenaba del todo, entonces se los quité y pues los guardé. Y ahora, tengo acá estos BBS RX, que estos rines yo los tenía desde hace mucho tiempo también. Y estos estaban pensados originalmente para montarse en mi Chevy, que también ese carro aparece en la historia de mis autos. Pero nunca los logré poner porque como estos son 5 en 112, estos BBS, recuerdo que mi papá me los consiguió, pero nunca los logré montar en el Chevy por tema de adaptadores, por todas esas cosas. Entonces, pues ya me quedé muy frustrado con el tema de estos rines y nunca los pude poner. Me sentía triste porque los tenía y no los podía poner y yo estaba muy joven y no sabía qué hacer. No sabía que se podía rebarrenar las masas, adaptadores, todo eso yo lo desconocía y pues estaba muy frustrado con esto. Y ahora, tengo estos BBS RC2, que estos BBS originalmente estaban pensados para el GPI, pero pues ya después lo pensé y dije, no, necesito algo más grande, unos 19, y fue por eso que le puse los CH. Pero sin duda, estos son de mis rines favoritos por ser modelo de dos piezas, toda la tornillería, el lip pulido, están muy fregones estos rines. Y ahora tengo unos rines súper old school, que son unos RZ. Estos rines son solamente de una pieza y son de BMW, pero estos rines lo que me gusta es la pulgada, que son de 16 y está muy chingón. Eso se vería perfecto en un Caribe, en un MK2, algo así se vería muy cool. Estos rines son 5 y 120, por lo que tendría que ver si es con adaptadores o rebarrenar o algo así, pero bueno, de que se le pueden poner, se le pueden poner. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y de este lado tengo los más pequeñines, que estos fueron también de unos primeros juegos de BBC que compré. Que esta, la historia de estos rines, un día yo iba a la universidad o a la prepa, no, más bien iba a la prepa, y cerca de mi escuela había una vulcanizadora, y un día iba así manejando y de repente, bueno, dije, alabia. Dije, el de la vulcanizadora tiene unos BBC y me paré en corto y le platicé con el señor, ¿Qué pedo esos rines? Yo ni siquiera sabía si le quedaban a mi carro o no, porque también en ese entonces tenía mi Chevy. Me dijo, sí, güey, en corto te los venden y todo. Y ya me los vendió muy baratos, yo ni siquiera sabía que me los llevo. Llegué a mi casa, súper emocionado con mis BBC, y la primera nos dice que me dice, papá, están chidos estos rines, pero no le quedan a tu Chevy. ¡Oh, pendejo! Me quedé en mi casa con estos rines y los he guardado también por mucho tiempo, pero estos rines los he guardado porque en un futuro lo que quiero hacerles es un lip cero, es hacerlos custom, y pues bueno, por eso los tengo guardados. En algún momento sé que tendré que hacerles algo. Y ahora amigos, vamos con esas cosas que están aquí abajo, que son muy curiosas. Tenemos aquí este balón BBC, que este balón me lo mandó un amigo desde Europa, de un evento muy famoso, y había un stand de BBC y él pudo adquirirlo. Pues no soy muy fanático del fútbol, pero cuando lo vi y dije, a la BBC BBC, dije, no, tiene que estar en mi colección. Este balón, amigos, el día que gane el Cruz Azul, lo voy a inflar, le voy a dar un pinche patadón, que me encanta este balón. Ahora vamos de este lado, que tengo aquí mis centros BBS, que estos centros son una edición especial, cuando Michael Schumacher sale de la escudería de Benetton y pasa a Ferrari, están muy chidos. Y tengo estos que son unos Design Line, pero estos dos colores son igual especiales, porque nunca se había visto antes esta combinación de verde y amarillo, están muy cool también. Y ahora tengo una de las cosas más raras, que creo que muchos no habían visto antes, pero es mi colección de relojes BBS, que esto es de lo que más me gusta. Por ejemplo, ahorita traigo puesto uno también, que de hecho tengo a su hermano gemelo, los tengo en los dos colores, en blanco y negro. Y estos relojes, pues sí son especiales, que estos relojes son de marca Citizen. Y tengo, esta es una de mis joyas favoritas, que nunca me la he puesto, que es Motorsport, pero vean lo fregón que está. De hecho, todavía tiene hasta su plástico aquí nuevo. Este tipo de accesorios eran de un catálogo BBS, que creo que aquí a México no llegaron. Entonces, es muy especial este reloj. Ya me vi en algún evento llevándome este reloj, porque está muy chido. Y tengo estos otros reloj, que son un poquito más elegantes. Este me encanta, porque tiene el cronómetro en color rojo, está muy padre. Y tengo este otro también. Tengo también este, que es un estilo igual, muy elegante, igual, original BBS. Está muy chido, creo que les hace falta pila, porque no los ocupo. Pero están nuevos, están nuevos, no los he ocupado. Pero bueno, ya encontraré el momento indicado para poner en uno de estos relojes. Y ahora, esta es una de mis cosas favoritas, que es mi gorra BBS, que es una edición limitada. Solamente hay mil unidades en todo el mundo. Y, pues, chequense nada más aquí, la fecha de inicio de BBS, 1970. Está muy padre esta gorra, es de mis favoritas también. Y ahora, creo que esta es una de las joyas más grandes que tengo, porque este es un llavero, que es una edición especial por el 50 aniversario de BBS. Y quiero que lo vean a detalle. Me parece que es aluminio, pero chequense este detalle aquí, que dice BBS. Está muy chingón, creo que este llavero sería ideal para ponérselo a un carro old school. Y este es un BBS RS, que es de los rines más icónicos que tiene BBS. Y ahora sí, amigos, vamos con mi colección, que es mi joya. Son mis volantes BBS, que es lo que más quiero y lo que más me encanta. Y van a decir, oye, güey, ¿para qué quieres tantos pinches volantes si no tienes un puto carro? Pues sí, amigos, pero me gusta tenerlos ahí también, mis volantes. Y ahí les va, amigos, la historia de estos volantes. Este volante, este volante es el primer volante que tuve y digo es el primer porque originalmente este no es el primero que tuve, me lo robaron. Ahí ya, tenemos visitas. ¿Qué pedo? Pásenle, pásenle. Estamos grabando un video, pero son bienvenidos. ¿Qué pasó, Morlín? ¿Ya cenaste? Y pues bueno, como les decía, este fue mi primer modelo de BBS que tuve, pero me lo robaron. Y ahí les va la historia. Uno de mis amigos, uno de mis mejores amigos que se llama Emilio, él un día en su proyecto, en su MK1, mandó a tapizar su volante, que era un volante de GT, me parece. Y me dijo, oye, güey, me quedé sin volante y si tendrás algún volante que me prestes. Y yo, ah, sí, güey. Me dijo, ya de mañana me entregan mi volante. Ah, pero... Y sí, ya teníamos una fiesta. Entonces, necesitábamos en qué irnos y pues dije, bueno, pues voy a apretarle mi volante de BBS. Tal que nos fuimos a la fiesta y todo. Saliendo de la fiesta, recuerdo que le habíamos puesto una sudadera al volante y cuando salimos de la fiesta, nos subimos al carro, quitamos la sudadera y que caen amigos, nos habían chingado el volante. No sabíamos qué hacer porque pues estábamos lejos y pues no podíamos mover el carro porque pues no tenía el volante, ¿no? Fue un desmadre total, pero bueno, ahí fue donde perdí mi primer volante y pues todavía lo recuerdo y me dolió mucho, mucho ese volante. Estos volantes no son muy comunes, o sea, no es como que todos lo tengan y los vendan y no. Estos volantes son raros. Ya les va porque son raros. Estos volantes, curiosamente, no son alemanes, o sea, aquí atrás del volante no dice Maddie in Germany, dice Maddie in Italy. Son italianos. ¿Y por qué? Bueno, estos volantes son de los noventas y BBS se acercó con la mejor empresa para fabricarlos. ¿Quién creen que es? Nardi. Estos volantes son hechos por Nardi. Es por eso que son tan especiales y son tan caros. Que me gustaría platicarles mucho la historia de Nardi porque es una de las historias más importantes y más icónicas en el mundo de automovilismo. Así que amigos, esperen ese video que está muy, muy perro. Y pues bueno, digamos que yo me había quedado ya sin volantes BBS y ahí les va la historia este volante que este es mi favorito que es el que más quiero. Si tuvieran que quedarme con alguno de ellos sería este. Y después de no tener ningún volante llegó este volante pero este es mi favorito porque este fue un regalo de mi papá. Y ahí les va. Yo soy del 26 de agosto, curiosamente igual que mi papá. Eso está muy chido pero pues también a veces chocamos un poquito en planes, digamos en alguna comida o en alguna cena o en alguna fiesta pues es complicado pero eso está muy chido también. Y pues bueno, recuerdo que ese día yo iba a salir a comer con mis amigos y habíamos quedado en cenar en la casa y pues todos mis amigos, toda mi familia, todos saben que yo soy muy fan de las pizzas, me encanta y es lo que si fuera mi última comida de la vida yo comería una pizza. Entonces yo ya me iba con unos amigos a comer y en eso llegó mi papá, llegó mi papá a la casa y traía una caja de una pizza y yo me quedé así ¿qué pedo no? Pero lo que más me sacó de onda fue que traía una caja de una pizza que es una pizza que no es de mis favoritas que sí, no la puedo comer pero no es de mis favoritas y la vi y me quedé así ¿qué pedo? O sea, ¿por qué trajo esa pizza que sabe que no me gusta o no nos gusta? Se me hizo muy raro, ¿no? Y llegó y puso la pizza en la mesa y me dijo que si no iba a comer y todo el pedo y le dije no papá porque vamos a salir con unos amigos mejor en la noche ya nos vemos para cenar y todo el pedo y dejó la caja ahí en el comedor y pues ya yo ni pelé la pinche pizza ni nada y me fui total que ya cuando regresé cenábamos con amigos con familia y todo y al otro día se me hizo muy raro que cuando desperté seguía estando la caja en el comedor y dije ¿qué pedo? ¿por qué sigue ahí? No es común que amaneciera ahí o sea, me imaginé que iba a estar en el Reef o algo así entonces ya fui cargué la caja y pues se me hizo raro cuando la abrí amigos estaba aquí este volante de vez que este me volvó a mi papá por mi cumpleaños y pues es una de mis cosas favoritas de la vida que este volante les soy sincero necesita ser tapizado nuevamente no sé dónde lo consiguió mi papá pero me lo consiguió y estuvo muy chingón solamente necesito volverlo a tapizar porque no me gusta esta tapizaría está fea pero bueno si tuviera que darme un volante ese sería mi favorito después de ese volante conseguí nuevamente este que fue el que me robaron y este volante también me encanta este yo lo considero más como para una plataforma un MK2 o un MK3 por ser de cuatro brazos es muy querido y muy buscado este volante y algo especial de este volante y que a los coleccionistas les encanta es que es pues digamos custom porque si te aburre si te aburre el estilo de madera pues no hay pedo se lo cambias BBS te vendía los intercambios que este es un estilo en fibra de carbono que pues ya se lo cambias tiene aquí sus tornillos tampoco se lo he cambiado nunca pero bueno en algún momento estoy seguro que se lo voy a montar porque me gusta más el de fibra de carbono algo así se va a ver muy chingón y pues tengo aquí la caja también y pues bueno son estos detalles que me vuelven loco de estos volantes que puedan ser así custom y los puedas hacer a tu manera dependiendo del estilo de tu carro dependiendo los colores la vestidura y todo es el color que le puedes llevar a tus volantes es por eso que este es uno de mis modelos favoritos y ahora tengo este otro volante que igual lo conseguí un amigo me lo mandó desde Europa y este volante es yo creo que el que más les puede llegar a gustar o el más raro porque es el de madera y es el que todos quieren y es el más más buscado solamente por eso por ser el de madera les soy sincero amigos este es el que tal vez menos me guste pero sé que es el más valorado allá afuera solo por esto por ser el de madera no encuentro como a qué carro poneréselo no sé se me ocurre tal vez a un MK3 a un cabrio que sea como interiores de color beige creo que haría un buen combo esto pero bueno siento que esos colores de interiores no es mucho mi estilo así que eso estaría complicado usarlo pero bueno aún así lo valoro mucho porque sé lo complicado que es este volante y sé lo valioso que es allá afuera y ahora para cerrar la colección de mis volantes BBS tengo este que es el modelo custom que es el este sí lo tengo totalmente nuevo está en su cartito pero este volante lo chingón es que es como les decía custom y aquí en la caja hasta dice que debes de insertar la piel eso quiere decir y de hecho aquí lo marca también cuál es la parte que sería esto supongamos que tu carro lo estás metiendo algunos interiores con tonos en color rojo o algo así pues bueno puedes esto modificarlo a los colores que más te guste y pues este volante está totalmente nuevo todavía pues no tengo un carro para montarlo pero estoy seguro que en algún momento lo voy a ocupar y pues aquí viene su centro y todo esto totalmente nuevo que para la banda que nunca había visto un centro nuevo lo curioso es que esto viene despegado al pulsador y pues esto lo hace muy especial este volante tenerlo totalmente nuevo y aquí adentro tiene algunos documentos que este es su certificado de autenticidad y aquí viene este sobre que es como un protector para el volante como una tipo grasa para pieles amigos esta es mi colección BBS espero les haya gustado mucho este video y comentenme aquí abajo que les parece toda esta onda les gusta o creen que si está de muy loco ustedes díganme que onda me gusta mucho escucharlos platicar con ustedes aquí abajo y así conocernos un poquito más no olviden seguirme en Facebook e Instagram para que puedan ir viendo todos los temas que vamos a hacer al GTI y a la moto porque esta semana se vienen videos muy chidos de esos dos proyectos y déjenle un like que me gusta muy chingón y compártanlo si este video lo están viendo en Facebook igual compártanlo con sus amigos para que vean toda esta colección BBS y vean que allá afuera también hay muchos recursos nos vemos en un siguiente video amigos